Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque la baila de la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Que lo que fue de la banda Que alguien saque la mañana De la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Que lo que fue de la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si pone el reggaeton que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, no te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Que alguien saque a bailar de la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que duerme la banda Que me guste acá Contrán a mi mano de la morocha que se muere de ganas Dime lo delto Porque me estoy corriendo Buenas, vamos con este hitazo cuartetero Espero que les guste el tutorial Es bastante simple Así que no creo que les cueste tanto Como siempre les agradezco por el apoyo Escriban en los comentarios Qué temas les gustaría aprender Así que bueno, los dejo con el video ¡Suscríbete al canal!